En el marco de un programa habitacional, Mi Tierra, Mi Casa, estamos desarrollando un programa en el barrio Las Quintas, como vos bien decías. Hace tiempo ahí que venimos trabajando en capacitaciones para que los beneficiarios de este programa habitacional puedan autoconstruirse. Porque a diferencia de la que se entregó hace poco, digamos, de las viviendas que se entregaron hace poco en el barrio José Hernández, que es de la modalidad de llave en mano, en esta oportunidad, en el barrio Las Quintas, se entregan canastas de materiales para la autoconstrucción. Entonces, lo que se está haciendo desde la Municipalidad de San Lorenzo, en concordancia con el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, más precisamente con el Ministerio de Trabajo, es capacitar a los beneficiarios en instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y albanilería. Los cursos de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas ya han culminado en sus tres etapas, en sus dos etapas, perdón, en su etapa práctica y en su etapa teórica. Y los cursos de albanilería han comenzado la semana pasada y están en etapa de teoría. Así que se están desarrollando normalmente a los fines, como te decía, de capacitar a los beneficiarios para que ellos mismos puedan levantar sus propias casas y a la vez tengan una salida laboral, porque van aprendiendo un oficio que les permite también tener una salida laboral a la hora de necesitarlo en cualquier circunstancia de la vida. ¿Qué día y en qué lugar se está llevando a cabo esta capacitación? Se está llevando a cabo los lunes y miércoles de 6 a 8 en la Escuela de Barrio Las Quintas, allí en el barrio. O sea, la idea es acercar lo más posible a los propios beneficiarios que son de allí, del barrio Las Quintas, estos cursos de capacitación para que no sea tan incómodo el acceso. Así que, de alguna manera, estamos haciéndolo ahí, a cuadras nomás, de donde se va a desarrollar este complejo habitacional. ¡Gracias!